Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo cien en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tu jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como landa, sí, sí Hay que ir corta y erre El adicto y puede que eso se cierre Ese culo obligado es de PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudia en la inter, eso no interfiere Se besa con su bestia y pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quiere que yo le de banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la lleve pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi maicon, esta motherfucker Eso rojo como la jersey de los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda, si Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda, si, si Ese cuerpo es una nave espacial, si Te la he hecho, baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si da al like yo voy a comentar Ponte a perras, ponte a perras, ponte a perras Ponte a perras, ponte a perras Si Ponte P, Ponte Perra